Otra vez, torremos a los días. Ya, estamos culminando ya este torneo, este evento de Black Mamba volumen 2. Y pues bueno, ahora vamos con el buen Elivio conocido por sus videos y twitters de mil veces publicados con Canela. Tenemos a Kula jugando para Guilty esta vez. ¿Cuánto lleva en Guilty Kula? Pues qué será, yo creo que menos de un mes. Es que hizo contrataciones pasivas. Ah, ok, ok. No, no había visto que era de Guilty, discúlpenme, ignoraba ese dato. Es bueno aprender. Y pues bueno, vemos ya ahora sí unos porcentajes similares empezando la pelea solo 20 segundos. Está muy trompeón ese Rob. Y pues bueno, imagino que Canelas allá es difícil encontrar, ¿no? Sí, nada más a Yair, que ahorita vino de hecho. Este, pues aquí tenemos uno de los exponentes más grandes de México con Rob, que es genial. Está familiarizado, no te puedo decir que tenga el match a su favor. Pero pues vemos que le sabe curar. Además de que Neryl está en un gran momento, ¿eh? En el mismo set, yo, ¿segundo? ¿Segundo? Sí, le está yendo muy bien y con un personaje considerado en las listas como low tier de los últimos personajes, ¿eh? Y eso tiene muy buenas herramientas, pero este juego está muy, muy balanceado. Sí, 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 claro. Y la habilidad del jugador, pues, tiene mucho que hablar. Ahí, haciendo unas conversiones de OP, sin embargo, ni respondiendo bien ahí con esos pain, esa caniquita. Y es que Canelita, a veces me hace un cambio muy raro de haber tenido a Bayo en el 3-4, a Canelita, ¿no? Sí, muy, muy, muy distinto. Ya no te puedes, ya no te puedes quitar de él, de que está bien rota, por eso me ganaste. Ahora sí. Muy bien, ahí con la axina, con la axina, destrozando esa mostracita. Es muy importante en Smash Up contra Canelita estarle destruyendo eso porque estorba mucho. Sí, mira, con esa mocha, casi, casi lo agarra con la caña. Muy excelente parry, a favor Smash. Algo muy característico del juego de Netflix son los parry a Smash. Pues tiene como que muy medido. Uy, ¿se va a ir? No tiene brinco, ¿eh? Y ahí va con el GIMP. Y en momento de contraataque, en momento de contraataque de Kuna. Y se va, ¿no? Sí se irá. ¿No se esperó? Se zapó muy rápido para tener 140 de daño. Se le hizo muy rápido el Macheo. Uy, a ese no, oye, muy bien. No se va, la licuadora no se mata. Ahí va a ir por el Spike, no le da, le da con el Thorpe. Y ahora sí. Y ahora sí, vámonos. Tenía que entrar porque tenía que entrar ese Spike. Y bueno. Y pues bueno, recupera su Jairo. Al morir Canelita. La Chabela, la Chabela. La Chabela. La Chabela está. Está en una posición muy difícil. Y es que la caña, mira. No, no usó la caña. La caña, ¿cómo se la quita cuando viene el canelopi? Está muy difícil, ¿eh? Ahí, ahora sí utilizó la caña. Ya no más tenía un globo. ¿Por qué tenía un globo, nada más? Le tiró, no, 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 ¿y por qué? Con la caña se va, y ese mal, hizo mal Jairo, pero de todos modos no se fue. ¿Lo ha gustado ahí arriba? No, no, ni gente. Uy, se va a ir con el cacahuate. El cacahuate, no se ve, es que de repente no se ve. Es un C4 nerfeado, ¿no? Sí, bueno. Sí, estamos diciendo así nerfeado, porque a pesar de que no es tan fuerte el impacto del lombi, pero le permite a la chavilla una opción extra, o sea, es como, ah, bueno, te pegó, deja a ti, te pegó, deja a GOSAID y te viento para arriba. Y este lo deja mucho tiempo suspendido en el aire, que le da tiempo de reaccionar. Y poder tirarle el lopi. Yo creo que... El mismo tiempo que explota, yo creo que aumenta más el lopi, ¿no? Porque explota y luego rápidamente el lopi. El lopi, sí. Sí, yo creo que si lo cacha de lejos, le hace la caña, y si lo hace de cerca, es el lopi. La posición fuera del stay está complicada para Rob, porque es una lluvia de resorterazos. Y a ver cómo vuelve, ¿no? Exacto, exacto. El lopi, pues, no tiene... No tiene, ¿cómo se llama? Un hitbox, pero usar golpes te quita el impulso. Pero vemos aquí ya Kula un poquito más sólido, consiguiendo 69 de daño. Ah, número mágico. Número de riesgo ahí. Ya se la quita, ya se la quita el impulso. Pero Kula ahí con la ventaja canela, agarrando el Jairo. Va a hacer uso del Jairo para que, como vea, lo que el daño le metió. Fíjate, con que no lo saque, con que se lo deje. Nada más que ahora tiene tiempo, ¿no? Sí, tiene, creo que, ¿no has dicho? Era 30 segundos. Mira, mira, no, 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 no. Oh, la licuadora casi. Ahí va el combo. Ahora lo barrió, ahora va resortera, resortera. Tenemos el cacahuate bien plantado. Oh, muy bien, muy bien. Ah, se lo quita con la patita. Pero sí, sí está complicado en ese, en el edge ahí para el rock. No, 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 no. Sí, yo no sé por qué sepa este stage, pero creo que es un poquito más riesgoso, porque al entrar por acá el cacahuate ya está plantado, pero tienes que caer en la plataforma, en la mini plataforma. Y que todo no se lo cubre con su pay. Sí, claro, claro, tiene el nether y tiene el open para poder. Mira, ya ha sido el gyro. Ah, de resada y un pello. Por parte de Kula, 122%, vamos a ver si puede hacer algo aquí. Y no es difícil, pero imposible. ¿Por qué sigue cayendo el cacahuate? Tiene que estar más atento, Kula. Tiene que estar más atento en dónde lo planta. Sí. Es igual que Snake con el seco, a través de saber en todo momento dónde lo pone. Sí, que si te quita vida, no cierres los ojos, no te voltees, está pendiente siempre la pataña. No, no, lo hará otra vez. No, ya teníamos clip. ¿Lo hará otra vez? Mira, no teníamos clip de nuevo. ¡Oh! ¡Ah, Kula ya se había salvado! ¿Y otra vez? ¡Ay, ya, ya, ya! Pero él ahora me siguió unos 15. Nos salvamos de un clip nuevo en esta semana de Nery. Nos salvamos de él. Y, ¡ay, Kula! Pero no, no. 60% lo hicimos. Pues, fíjate, no es como si dijera, no es tanto, pero para ser pro ya, sí, eso, o sea, para estar replanando, no vas a hablar. No, ya vimos lo... ¿Sí viste el tutorial de Bifi? O sea, ¿cómo funciona ese? No es nomás aprenderla si tiene... A 20 creo que te puede salir, ¿no? A los 20 hits. A los 20. Y luego vuelves a tener la oportunidad, no puedes pasar 20 si es que no te sabes en el 20, ¿no? O ya a partir del 20 ya tiene nada más. Te doy sincero que no conozco bien el dato. Solo sé que son 20 y ya te puede salir. Pero si te agarra de nuevo, en un nuevo ya, pues se resetea. Y otra vez. ¿Las tres días lo mató de la misma manera? Vimos que fue el mismo error en las partidas, en las dos partidas. Este, creo que le quedará de elección a Kula. ¡Gracias! ¡Gracias!